El canal de anime chileno EtcTV podría tener la oportunidad de expandirse en Latinoamérica ahora que Warner Bros. Discovery está apostando por el anime. La fusión de Warner Media y Discovery podría beneficiar a EtcTV que en la actualidad solo está disponible en Chile. En el pasado EtcTV ha tenido asociaciones con Crunchyroll of Animation para aumentar nuevas series de anime a su programación. La conexión que EtcTV tiene con Discovery es por medio de su empresa matriz Mega, donde Discovery posee el 27.5% de sus acciones desde 2016. La reciente nueva dirección de Discovery podría permitir que los canales de Mega, incluyendo EtcTV, puedan llegar a más países de Latinoamérica. La movida corporativa que está realizando Discovery, que es la fusión Warner Bros. Discovery, está a pocos días de su aprobación y podría ayudar mucho a EtcTV a ser el vínculo con los fans del anime a través de la televisión, brindando series de anime para el público en Latinoamérica. El vínculo que esta televisora tiene con los servicios de streaming de Crunchyroll y Fanimation fueron clave para que estos servicios de streaming puedan llegar a ser conocidos por el público en general y ayudarlos a crear nuevos suscriptores potenciales para estas plataformas en Chile. EtcTV tiene mucho incentivo para continuar su asociación con Crunchyroll, que como líder indiscutible del anime por streaming, puede proveer una gran variedad de series. Desde la perspectiva de Crunchyroll, EtcTV sería un aliado muy importante para promocionar Crunchyroll y aumentar sus suscriptores. Y aún más, si es que EtcTV puede expandir su señal a toda Latinoamérica con la ayuda de Discovery. Aunque estamos en la era del streaming y todo el entretenimiento se está mudando de la televisión al internet, todavía existen un grupo de fans que disfrutan ver anime por televisión en Latinoamérica. Por lo tanto, EtcTV tiene la oportunidad abierta para poder llegar a más países en la región difundiendo anime con el apoyo de la nueva empresa Warner Bros. Discovery. Para saber más del interés que Warner Bros. Discovery tiene por el anime, puedes darle clic al video en pantalla. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.